Una vida vacía, sin Dios, sin fe, sin esperanza, lleva al Dr. Eric Robinson a buscar una experiencia sobrenatural. El infierno, un lugar verdadero. Este domingo, la Congregación Cristo Viene te presenta la película. Escape del infierno. Solo la sangre de Cristo Jesús puede librarte de las garras de Satanás. Todos nacimos en pecado, de ahí el derecho del infierno. Solo deseo estar con mi padre. Solo cuando aceptamos la gracia de la obra de Dios a través de Jesucristo, es que nos hacemos hijos de él y herederos del reino celestial. Eso es lo que quiero. Asiste a nuestros auditorios a partir de las 19 horas. Trae vidas inconversas. Te esperamos. La entrada es libre. Que Dios te bendiga.